Ale, que rollo amigos, como están, espero que estén muy pero muy bien Bienvenidos a un nuevo video de su amigo Cevichurro, chao El día de hoy les traemos un video super épico como todo lo que vas a encontrar en este canal Eh wey, pero todos se van a estar preguntando por qué están aquí estos weyes tan solos, tan valerroñas Que rollo Que, 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 que pedo a la verga, ya nos cayeron, nos cayeron Eh wey, no asustaste wey, no, vamos a grabar para que no pase nada No, mire, ya me piñe el machín Bueno, pues ya, 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 ya se acabó todo Amigo, pues lo vamos a spoilear un poquito como ya lo vieron en el título del video Ahorita vamos a tratar de escondernos Bueno, en realidad todavía no sabemos qué vamos a hacer Pero vamos a tratar La intención es hacer el 24 horas que nos han estado pidiendo 24 horas en la casa de el Watsy Así que pues vamos a ir a ver cómo nos podemos meter Ahorita, como les decimos, se están preguntando por qué están aquí en la calle Tan solos, sin carro, sin nada Porque nos venimos en camión Obviamente no podemos venir en el carro porque pues a la hora de entrar O a la hora de algo pues iba a ser como que una pista Para que nos descubrieran muy fácil Entonces nos venimos en camión Ahorita pues la entrada a ver cómo le hacemos Y todavía falta cómo hacerle para meternos a la casa Eso es lo de menos, tú no te preocupes Pero ahorita vamos a ver Ya tenemos algo como que planeado Pero a ver si nos salen las cosas Y pues ahorita pues para meternos pues vamos a ver Si nos podemos meter atrás de un carrillo acá escondidillos Ahorita pues a ver cómo sale Así que pues sigan viendo Vámonos Amigo pues ya venimos aquí caminando Aquí rumbo Yo digo que nos debimos haber traído suéter Es que está frío Es que la neta la gente que es de aquí de Culiacán El clima acá está bien loco Porque en la tarde hace un calorón A veces en la noche está fresco A veces está caliente Te pasan todas las estaciones del año en un día Invierno, otoño, primavera Solo los de Culiacán van a saber cómo está el rollo Porque sí es cierto O sea, aquí está bien pinche el clima En la mañana te levantas con pants Ya no lo vi Andas con un chorcillo Y chanclas Ya más noche pues ya un pantaloncito Y ya en la noche A veces hasta bichillo Pero pues aquí venimos Entonces O sea, hay que seguir continuando Ya me arrepentí de haber venido caminando Está largo todavía el tramo Fácil, fácil Desde donde nos bajamos Hasta acá la casa ¿Cuántos metros son? Unos 600 No, sí está largo el tramo Todavía falta hasta allá Hasta la punta Que se mire allá Y pues ¿Se abre la puerta? ¿Recorremos? No, no alcanzamos ¿O sí? No le vamos a... No la vamos a alcanzar No vamos a alcanzar la puerta No, ya no la alcanzamos Valió Es que se cierra despacito Pero está bien largo el tramo Se nos cerró la puerta ¿Allá va a salir un carro? Por ahí va a ser Por ahí No, no, no Es de la privada Igual acá viene un carro De este lado Aquí, aquí, aquí va a ser Vamos a ir por allá ¿Por dónde? ¿Por aquella? ¿Dónde lo alcanzamos? Ah, mira, viene un carro Parecemos un pendejo Está bien, recibo, recibo Pues no fue No fue nada difícil Pero es que Está el puro Corolla Pero no está el otro carro Ay, si no está este Si hay alguien Pero no está el BMW Y es en el que anda el Más Dile a la gente que no sabe Por aquí no brincamos Por ahí Sí, güey Yo la neta me pegué un putazo Yo la neta me pegué un putazo Ya sé, güey La escalera que está ahí Una obra Espérate Están haciendo cena Pues hay que tocarle Para que lo inviten Es que este, güey Es el que anda ahí Es el guacho Está en la cocina, güey Y el chai está como que Acostado, dormido No sé Sí, exactamente el chai Sí Va a estar bien Y sirve, güey Ya, sí ¿Y cómo le vamos a hacer, güey? Para meternos No sé, pues Se va a hacer el pelo, güey Es que, mira, güey Yo había pensado en la escalera esa, güey Sí, pero Así que ya está de dentro, güey Ya Si tenemos que hacer Es quitarlo de aquí, güey Porque ¿Qué vas a hacer? Fíjate, ¿qué están haciendo? Uy, se iba a caer Se iba a caer Es bueno Vamos a meter un chingazo Ey, tí, la escalera Y si llegan a salir La van a mirar Uy, esta ya no creo que salgan más Ay, yo te lo agarro Ay, Dios mío Dale, yo te lo agarro aquí No para nada Ey, ey Dale ¿Qué? No hagas ruido No hagas ruido La otra está aquí arriba Sí Sí Ahí está, güey Fíjate, pues va a meter por aquí Chavales, ¿tienes papel? ¿Tienes papel? Pues sí, güey, para limpiarme conmigo Timón Acá, güey Es que está haciendo el baño, güey Ya sale, ya sale del baño ¿Eh? Ok, por aquí Se me antoja poner una lucesita de aquí como el vecino, güey Se me antoja poner una lucesita de aquí como el vecino, güey Se me antoja poner una lucesita de aquí como el vecino, así de... Todas las casas están tirando Todas las casas tienen de Navidad, güey, nosotros está aún más apagados que el pinche Está aún más apagado que el canal de los elicurro, güey No sabe la que le espera No sabe la que le espera Beto, Beto, Beto No, la verdad Es que hay tan bebe No podemos hacer nada Es que andan ahí parados wey No, wey No, wey O sea, nos vamos a ir al otro Y comprar algo para comerme Pues si vamos, pues Pero yo no voy a comprar nada Ahí es una otra y está Que dicen, van a salir wey No sé que van a ir al otro Que porque van a ser un en vivo ¿Cierto? Van pelas a ver si no miran la escalera Vamos a estar tras el muro Se va a saber, se va a salir los otros Ya va, métete, métete No, pues hay que esperar que salgan, güey Vasca, ¿dónde está? Oye, espérate, ven, ven, ven ¿Qué? Sin hacer ruido, ¿por qué? ¿Su novia? Por eso te digo ¿Dónde está el cuento? Falta ver si me está bajo No hay nadie ¿Dónde fueron? ¿Dónde fueron? Bueno, nosotros dicen Hay que depurarnos Para ver dónde nos esconden A ver que se muera Van a ser una invivorita ¿Eso dijeron? Sí, por eso fueron al otro Que a comprarlo Amigo, pues ya estamos aquí Dentro de la casa del Watsy Creo que está saliendo todo Como lo planeamos Bueno, en realidad Ni siquiera lo planeamos Porque ese Watsy Es el chavo, güey Y no sé si ahorita Pues vaya a venir su novia, güey O qué onda, güey Hay que ver Hay que ver Que agarramos, güey Ay, el viejón Mira, qué mal se alimenta Ay, está bien Ay, este güey Este güey era Engataluñito ¿Chamarrajes? Ah, los chamarrajes Es que toda esta marea Ya lo vimos nosotros, güey Esta marea Ya no es nuevo para nosotros Vamos a ver que viene de ropa ¿No llevamos una placa? Mira, güey, ¿crees que ya no llegamos a llegar a llegar a la placa de nosotros? ¿Tú crees que ya no llegamos a llegar? Amigos, si ustedes creen que vamos a llegar a millones de suscriptores Digamos, de una placa de esas Comentan allá abajito ¿Qué tanto podemos llegar nosotros? Miren, es más, vamos a hacer una cosa Vamos a tomar una fotito ahorita Aquí, aquí, aquí Vamos a tomar una foto Te tomo una foto a ti Que se hagan las placas Te tomo una foto a ti Aquí, aquí sentadito Me tomo una foto yo también Para mi Instagram Y una foto acá los dos Vayan y siguen las tres cuentas Y vayan y comenten Venimos del video ¿Qué video? Del 24 horas en el tercer watch Vamos a dejar aquí las fotos Una, dos, tres Las tres fotos Para que vayan y en cada Instagram En el de Cristian En el mío Y en el de Cevichurro Vayan y comenten Mira, güey Aquí te tomo una foto aquí Aquí sentadito a ti Me tomo una fotito yo Y nos tomamos una foto acá Las fotos que nos vamos a tomar ahorita Las vamos a subir Una al Instagram de Cevichurro Otra al Instagram de Josie Portillo Y otra al Instagram de Cristian Alcanta Vayan a darle like a esa foto Y díganle que vieron Díganle, coméntenle Que vieron el video Y ahí comenten A ver qué sin causa les ocurrió Sigan, sigan, sigan Dale Pues ya grabamos amigos Una sesioncita de fotos por aquí Otra por aquí Una con las placas Vayan a los Instagram Denle ahí El watch tiene buenos gustos Esto es que Ah, güey Es de la nieve de leche, güey Tendencia que se viene para Peliclutin Ay, ya Va a ser modelo tú, güey Otra ¿Qué? 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 Peliclutin ¿Quién? Nosotros, güey Güey, dónde tiene Ah, no mames, güey No mames, güey Mira esta cámara Está bien morta, güey Algún día, amigo Vamos a tener Y no, vamos a comprar Una cámara de esa Nosotros No vamos a tener Necesitas robando cámara ya, güey Te la vamos a meter Mira el culo, güey Uy, verga, güey Se apesta La pesa, la pesa, la pesa Este, güey, cómo tiene Cosas chicas, güey Mira gorritas, esa, güey ¿Qué? Vaya, güey ¿Y esos tenis? También, perro ¿Estás pensando lo mismo que yo? Tiene un chimo de tenis Este bata Mira, a verlo, mames Mira Mira Andy, Bernie Clutin Ah, no, esto es un Nike Bernie Clutin, ay Bernie Clutin, ay Ego, es también perro, güey Ego, güey Esto es un güey A la vez, tío Carísimos, eh Carísimos Estos son los que dijo Este güey Que le costaron como Como 16 O 20 mil, algo así O sea, a mí no me van a costar nada Están bien perros, güey ¿No te vas a llevar bien tú? Si te lo vas a llevar, güey Y si mejor no nos quedamos Y nos llevamos Y nos paré de tenis En lugar de que estemos aquí Las 24 horas Nos vamos ahorita que no están Y nos vamos a tener Sí ¿Cuál le vas a ver tú? Esto me gusta Es que yo no sé Eh, güey, tu verga Puro pinche tenis Bien caro, güey Ten, 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 ten Esto, ten Esto me gusta Esto Uno que le... Ah, papá A ver, ¿dónde están los otros? Estos, güey Estos, güey Estos, yo lo miren En una página, güey Valían bien caro, güey Son como... No sé cómo se dice Colaboración Zona de El Día de Muerto, güey Sí, güey ¿Qué anda allá atrás? Eh, güey, este, güey No me convencieron Ah, güey, guay Chirate No sé, güey Llévate los servidores Con esto Con esto, no más Estos, no ves Y tú, güey Nosotros se los ha estrenado Este, güey, como Tiene frente Tiene, güey ¡Gracias! ¡Gracias!